Se genera información de último minuto a esta hora, fortalecimiento de la vacunación de refuerzos. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre, porque Venezuela, una vez más, da ejemplo al mundo entero y la vicepresidenta en cabeza de esta jornada. Transmitimos a esta hora desde la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel, ubicada en la parroquia Santa Teresa, en Caracas, a propósito de la jornada de vacunación contra la COVID-19, que ha activado el gobierno bolivariano en centros educativos del país. Jornada que lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez. Escuchemos parte del acto cultural. ...el discurso de la batalla de Carabobo, parte de Simón Bolívar. Es importante que entendamos que tanto en esa época de Carabobo, hace 201 años, como en los momentos actuales, los ciudadanos venezolanos, estamos marcados por un mismo compromiso de patria libre, soberana e independiente. La constancia en la lucha por nuestro ideal de justicia y de igualdad social, es exactamente la misma, como también es el mismo pueblo insurgente, es la misma emancipación, es la misma resistencia, y con los mismos poderes creadores para concretar la unidad de nuestros pueblos, consolidar y mantener la libertad, la soberanía y la independencia. Es una de nuestras principales misiones, porque para nosotros la patria sigue siendo América. La patria es América. Muchísimas gracias, nuestro Simóncito. Bueno, estamos aquí, en la unidad educativa Francisco Pimentel, recibidos por estos niños. Estamos en un día muy especial, de jornada muy especial, de vacunación y refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Bueno, me acompaña la ministra de Educación, la ministra de Salud, la directora y subdirectora de esta unidad educativa, una unidad educativa hermosísima, diseñada por Carlos Raúl Villanueva. Realmente es un lujo esta escuela, que además ha sido refaccionada, arreglada, por el Plan Caracas Patriota, Bonita y Segura. Bueno, estamos aquí, el llamado es a vacunar. ¿Cómo están? ¿Están los docentes, los niños, las niñas? Estamos haciendo esta jornada especial de vacunación y refuerzo para los niños a partir de los dos años. Pueden venir también personas de la comunidad, en los más de 19.000 puntos que hemos establecido para la vacunación. Esta jornada de refuerzo, de refuerzo a las vacunas. Aquí están los niños de Francisco Pimentel. Pimentel. Se están viendo en pantalla, miren, miren, ahí están. Miren, vean en la pantalla, están saliendo todos. Y bueno, profe, usted siempre sea bienvenida a nuestra escuela. ¿Sabe? Tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. ¿Qué me dices de tu escuela? Y bueno, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy Francisco Pimentel Agostini. ¡Wow! Nací en Caracas el 1 de septiembre de 1889. Mis padres fueron Francisco Pimentel Anderson y mi madre Margarita Agostini Carpers. Bueno, ¿qué nos cuentas? Como mis padres y mi bisabuelo trabajaban en periodismo, en revistas y en encuentros literarios, yo crecí en un ambiente familiar que estimuló la lectura. Aprendí el inglés y el francés con mi padre, para luego entrar a la universidad a estudiar Derecho. Pero no terminé mis estudios porque comprobé que mi verdadera pasión es la literatura. Y aunque fui un poeta lírico escribiendo versos y prosas, me destaque en lo humorístico, trabajando como periodista en muchos medios de mi época. Entre ellos, el nuevo diario, el universal, el imparcial, el heraldo, el cojo ilustrado, élite, calicaturas y fantoches. Pero lastimosamente, tuve que ir preso por todos esos archivos. Bueno, un literato patriota de nuestra amada Venezuela, Francisco Pimentel. Queridos niños y niñas, de Simón Bolívar y de Francisco Pimentel. Que viva nuestra escuela. Que viva la escuela Francisco Pimentel, hermosa escuela, está bellísima. Yelix, esta escuela realmente espectacular, como está. Bella, ¿qué nos dices tú, Yelix? Bueno, en primer lugar, querida vicepresidenta, darle la más calurosa bienvenida al encuentro con los niños, niños de esta patria, nuestro futuro. Esta es una escuela, bueno, que a través de nuestro querido presidente se reparó completamente, hermosísima esta escuela. Aquí estudian más de 1.200 niños y niñas en dos turnos, vicepresidenta. La gente de este sector está muy feliz, muy contenta. Quienes aquí estudiaron, bueno, nos han llamado para felicitar al presidente por esta inversión tan importante que se hizo en este plantel educativo. Así es, bueno, y estamos aquí, como he dicho, desplegados en todo el territorio nacional en una jornada especial de vacunación y de refuerzo. El llamado es a vacunarse, a vacunar a los niños a partir de los dos años de edad y todos, todo el mundo, todas las venezolanas, todos los venezolanos, tenemos que vacunar. Desde el proceso de vacunación masiva en el mundo, la vacuna ha salvado más de 20 millones de personas, ha salvado la vida de más de 20 millones de personas. Así que vamos a vacunarnos. Ustedes saben, lo ha informado el presidente, que están recorriendo, están circulando variantes del COVID-19, que está dando un impulso al crecimiento de los casos. Sin embargo, debemos reconocer que la vacuna protege de la muerte. La vacuna protege también de que nos contagiemos de forma grave, de forma a tener un caso moderado. Así que la vía es la vacuna, hermanos y hermanas de Venezuela. Vamos todos y todas a vacunarnos, a vacunar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores. Aquí está la vacuna gratuita que ha garantizado el presidente Nicolás Maduro. Así que no tenemos excusa para proteger nuestra salud y nosotros protegiéndonos, protegemos a las otras personas también. Así que vamos a vacunarnos todos y todas. Aquí estamos en este puesto de vacunación. Vamos a entrar ahorita con Bolívar, con Pimentel, con nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a entrar al salón de vacunación. Aquí están haciendo el registro para la vacuna. Y bueno, estamos ya en puesto de vacunación. Un pinchacito nada más nos puede salvar. Un pinchacito evita que nos enfermemos de manera grave. Así que me alegra mucho estar acá en este puesto de vacunación. Los felicito a todo el personal de salud, a quienes están ayudando, a los voluntarios, al Movimiento Somos Venezuela, a la Misión Barrio Adentro, quienes todos, con esfuerzo conjunto, estamos vacunando a nuestro país, a nuestros niños primero que todo, a nuestras niñas, a partir de los dos años de edad. Y bueno, recuerden, vacunarse. Pero una vez que hemos superado el esquema primario de vacunación, debemos reforzarnos a partir de los cuatro meses de la última dosis. Si yo me puse una dosis hoy, primero de julio, primero de julio, sí, ya estamos en julio. Bienvenido, julio, de independencia, de heroicidad. Bueno, hoy, primero de julio, me vacuno. Primero de agosto, primero de septiembre, primero de octubre, primero de noviembre, ya me toca refuerzo. A partir de mi última dosis, cuento cuatro meses para reforzarme. Y estaremos protegidos frente a esta enfermedad, que bueno, hay que decirlo, ya es una enfermedad de la que conocemos mucho más que en el año 2020, cuando apareció. Tenemos medicamentos antivirales, tenemos la vacuna. Así que no perdamos la oportunidad de la vacunación y del refuerzo. ¿Qué nos dice la ministra de Salud? Gracias, vicepresidenta. Bueno, que no nos bajemos la guardia. Esta es una enfermedad que si no se toma en serio y dejamos la medida de bioseguridad más importante, que es usar el tapabocas y el lavado de manos, pues podemos contraerla. Venezuela cuenta con 19.400 puntos de vacunación y tener antes, con la red de farmacias privadas, por cada SIC en Caracas, por cada eje que contamos con nuestro personal médico, a nuestros vacunadores, a quien pido un fuerte aplauso para todos ellos, que se despliegan todos los días para alcanzar, con su primera, segunda, y la dosis de refuerzo, alcanzar los niveles de vacunación con que Venezuela cuenta hoy día. Más de 108% del personal adulto vacunado y nuestro personal infantil. Vamos con un 104% de 3 a 17 años, vicepresidenta. Bueno, muy bien, ministra. Vamos así, un pinchacito por la salud y por la vida. Ese es el llamado para todos y para todas. La primera dosis. Estamos entonces en el esquema primario de vacunación, muy bien. Luego la segunda dosis y después el refuerzo cuando haga falta. A los padres, a los representantes, los felicitamos también por ocuparse la salud de sus hijos, por preocuparse, pero también los padres tienen que vacunarse. Y las escuelas han abierto, bueno, a partir de hoy hasta el 13 de julio, que habrá clases, ¿verdad? Tienen sus puertas abiertas para que todos vengan, todos y todos vengan a vacunarse. ¿Qué nos dice Francisco Pimentel? Bueno, principalmente agradecido con todo esto que usted está haciendo. De verdad que esto me parece algo demasiado bueno para todos nuestros venezolanos para salvar nuestra salud de este COVID-19. Así es, bueno, y desde acá, desde Francisco Pimentel, con Bolívar, con Pimentel y nuestros niños y niñas, le mandamos un saludo al presidente Nicolás Maduro y le decimos gracias, presidente, por garantizar la salud de nuestro pueblo. ¿Qué le dices tú, Francisco? ¿Qué le dices, presidente? Gracias, presidente, por garantizar la salud de nuestro pueblo. Bueno, presidente, Venezuela unida, vénsela. Gracias a todos. Siga vacunándose. Y recordándose. Más de 19.000 centros de vacunación habilitados en el territorio nacional para salvaguardar la vida de la población venezolana frente a la COVID-19 y en especial a los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela. Le dan la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, agrupaciones culturales de esta institución educativa, quienes están participando la interpretación cultural del coro de la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel del módulo del Sistema de Orquesta Sinfónico Juvenil Nacional de Venezuela. Son más de 26 niños en la presentación de este coro al mando de la profesora de difusión cultural, María Luisa Guerra, quienes amenan con este acto cultural, este importante evento y jornada de vacunación que lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República. El rango de edad para la aplicación de la vacuna comprende entre los 2 y 11 años. A la fecha, las autoridades del sector salud han cubierto más del 70% de la población en esta institución educativa. Además, se trata de la inmunización contra enfermedades infecciosas, sarampión, rubiola, influenza, polio, fiebre amarilla y contra la COVID-19. Se están aplicando la primera, segunda y tercera dosis. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de los niños y niñas felices en esta institución educativa por el refuerzo y la aplicación de las vacunas. Escuchemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!